El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asignó recursos adicionales para ayudar a más de 145 países de bajos y medianos ingresos a frenar la interrupción de la educación de los niños ante la pandemia del COVID-19. Esta inversión permitirá a los países preparar programas de aprendizaje alternativos en caso de cierre de escuelas y ayudará a las instituciones educativas a mantener seguros a los niños y sus comunidades, detalló la organización en un comunicado. Además de promover información sobre lavado de manos y otras prácticas de higiene, el fondo contribuirá a cuidar la salud mental de los menores y a contrarrestar el estigma y discriminación al evitar en los estudiantes estereotipos en torno al virus. La UNICEF subrayó que gran parte del aumento en este fondo será proporcionado por la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, lanzada en días pasados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De acuerdo con la organización, 87% de la población estudiantil mundial se encuentra afectada por el cierre de escuelas ante la pandemia del coronavirus.